No está tan mal, pero tampoco bien. Yo le pondría un 40. Aunque sigue sin poder compararse al sabor de Célula. Espera, ¿has convertido a Célula en un bombón? Eso explica tu dramático aumento de poder. A ver, ese insecto se lo merecía. El organismo perfecto, más bien el perfecto imbécil. Ala, no te ensañes con él. El pobre hizo lo que pudo después de todo. Por desgracia, ni con todo el esfuerzo del mundo supo entender que era débil. Y ya que sacas el tema, tú tampoco eres tan diferente. Sabes, hacer chistes. Veo que te han programado para hacer algo más que atiborrarte. Debo informarte que yo no me atiborro. Simplemente tengo un paladar fino. Bien, ahora que ya hemos aclarado eso, creo que me gustaría comerte de una vez. ¿Sabes qué? Retiro lo dicho. No, no tienes ni la menor gracia. ¡Tendrás que entrenarla en el infierno! ¡Tendrás que entrenarla en el infierno! ¡No está! ¡Los clones no pueden compararse con lo auténtico! ¡Viva el orgánico! ¡Tan fresco y lleno de sabor! ¡Es lo mejor que he probado hasta ahora! ¡Le daré un 80! Creo que es hora de ver cómo le va a Goku y sus amigos. ¡Vaya! ¡Vaya! Parece que han conseguido despertar a Vegeta. Y veo que están reuniendo a sus amigos para intentar derrotarme. Esperaba poder zampármelos mientras están inmóviles, pero así también me vale. Al fin y al cabo, la comida cuando más fresca mejor. ¡Oh! ¡Ya casi puedo saborearlos! ¡Paciencia! ¡Paciencia! Ya he esperado hasta este momento. Necesito que se hagan más fuertes y entonces podré darme un festín. ¡Su poder, su dolor y sus gritos! ¡Ah! ¡La compañía perfecta para la comida perfecta! ¡Suscríbete al canal!